Hola viajeros, ¿cómo están? Aquí continuando con más videos para el canal, más videos de motos y esta vez pues voy a hacer un video rápido y corto nada más les quiero mostrar un artículo que he adquirido recientemente en videos anteriores ya les mencioné que es lo que necesitamos para continuar con este proyecto pues el cual consiste en recorrer el Perú, en viajar por todo el país pero en moto el día de hoy les voy a mostrar lo que tengo aquí es un artículo que es muy necesario, es un artículo de seguridad y de verdad que estoy muy contento con este artículo que he adquirido recientemente así que vamos a hacerlo, un unboxing por así decirlo porque un review sería muy largo entonces vamos a desempaquetarlo, a ver por favor, producción, pónganme redobles, música de suspenso aquí está miren chicos, esto es lo que he adquirido, es un casquito un casco integral de la marca LS2 y pues vamos a abrirlo miren esta preciación amigos, viene con su bolsita como todos los cascos vamos a ponerlo por aquí y nada más pues aquí estas bolsitas antiguos y stickers de LS2 no hay nada más por aquí y vamos a ver el casco el modelo de este casco es el modelo FR320 en negro y gris me voy a acercar un poco más a la cámara para que lo observen ahí pueden ver, es un casco que tiene unos ojitos acá arriba el diseño muy bonito, me gustó tiene certificación S2205 como pueden observar es un modelo que a mí me gustó y pues combina con la pulsa 135 que tengo que es negra así que este casco tiene doble visor el visor transparente y un visor interno que se baja de esta palanquita un visor pues solar, un visor negro es un casco original aquí está, podemos ver la etiqueta, la homologación ahí posteriormente también voy a estar poniéndolo la cámara deportiva aquí no sé si lo vamos a colocar aquí o en el mentón o acá a un costado ¿quieren saber cómo se instala una cámara deportiva al casco? ¿qué esperas? suscríbete al canal dale like para que estés al tanto de todos los videos que voy a subir y no te pierdas ninguno adicionalmente a esto gente el día de hoy también voy a colocar esta malla de asiento en la pulsa 135 es una malla muy resistente y obviamente nos va a proteger también cuando se calientan los asientos a veces lo dejamos en el sol y para evitar que estén quemando pues estas mallas son muy buenas son muy útiles también podemos ver que es una malla muy fuerte tiene como unos resortes aquí adentro quizás en la cámara no se puede apreciar pero de verdad que son muy cómodas estas mallas así que lo vamos a estar colocando hoy día en la pulsa 135 si alguno de ustedes quiere recibir estas mallas a mí pues ya saben pueden encontrarlo en mi tiendita de Facebook una tienda pequeñita donde tengo varios artículos varias cosas que de verdad les van a interesar y pues les va a servir de algo así que invitados a mi página no olviden visitarme a Yoni en Viajero en Facebook pueden seguirme en Instagram y también pues mediante este canal suscríbete bien amigos como pueden ver esta pulsa tiene dos asientos separados entonces pues esta malla le va a ir a darle ahí en el asiento son dos piezas aunque también en nuestra tienda tenemos para asientos completos o sea para un solo asiento así que visiten por la página amigos no está más de entre 15 a 18 soles por ahí precios son económicos, baratos y coordinamos el envío para cualquier parte del Perú entonces voy a proceder a retirar este asiento la pulsa se retira de esta malla y aquí y aquí tiene un ganchito el cual va a permitir que salga el asiento posterior y ahora levantamos acá y ya está acá tenemos un asiento vamos a quitarse acá de acá ¿no? acá ahora se retira esto ¿ahora? ¿qué procede? ahí está la malla más grande aquí adelante bueno gente entonces aquí terminamos con este video terminamos sin éxito ya que no pudimos colocar estas mallas de asiento ya que son tallas muy pequeñas las tallas grandes todavía no me llegan entonces en un video posterior ya les estaré mostrando esta motita o colocadas en mallas de asiento y pues espero que este video les haya gustado muchas gracias por ver el video y entonces les deseo buenas rutas a todos hasta la próxima viajera chao chau ¡Suscríbete!